Pero bueno, vamos con nuestro bloque de cierre y pues vamos a hablar de otro reality show de Teba Azteca. Ya tenía mucho tiempo que no hablábamos de... De realities de Teba Azteca. De la casa de los hombros en un sólido. ¿Existe Teba Azteca? Sí, pues vamos a hablar... ¿Tiene realities? Vamos a hablar de la isla, ¿no? Que se está diciendo que es un reality que está condenado al fracaso. ¿Por? Porque, o sea, uno de los argumentos más grandes es que es un formato viejo. Formato viejo. Que dejaron pasar muchos años entre la isla y... O sea, la isla, creo que su última temporada y esta temporada que se va a grabar en Turquía. Fue en 2017, ¿no? Ajá, que empezó Exatlón. Ok. Seis años. Yo siento las mismas, chicos, desde... O sea, ¿viste cómo ya estamos metidos en cosas acá? Seis, seis, seis. No, seis años igual. No, entonces sí. Sí. ¿Va a fracasar? Porque sí, porque tienen pachos. No, pero otra de las razones por las cuales mucha gente como que ha mostrado pesimismo por la isla es por el cast, ¿no? O sea, como que... Sí. Como que los participantes que llevaron son así como de... Ay, ¿de dónde sacaron esto? Que ya los leímos en alguna ocasión. Y, pues, los más destacados son Carlos Trejo y... Carlos Trejo. Carlos Trejo. Julio Camejo, por ahí ando bien. Ajá, Julio Camejo, que... Pues Julio Camejo tiene un historial de fracasar en Related Shows. En Related Shows. Ah, estaba en Guerreros. En Guerreros y lo fue más. En MasterChef Celebrity del año pasado. En Inseparables. Y en Inseparables, no, en Inseparables sí llegó como a los... ¿Ganó? No, no ganó, pero... Fracaso. Pero tampoco le fue tan mal como en los otros. O sea... Y, pues, Armando Areiza. Me encanta cómo vemos la lista así como... No, yo veo a alguien famoso. No veo a alguien que haya hecho algo. Digo, también hay que recalcar que la isla también se conoce por... Sí, traer famosos, pero también darle la oportunidad a personas... Chavos nuevos. Ajá, o sea, del público general para que se prueben en este tipo de... Qué bueno que ya no les dices don Nadie a los del público general. ¿Sí hay del público general? ¿Sí hay del público general o no? Sí. No, que yo los conozco. Ah, no, sí. Sí hay algunos, sí hay algunos. Pero, pues... Miren, por ejemplo, esto que dice Lalo es muy importante porque los hermanos Cázares... Uno de los hermanos Cázares salió de la isla antes de Exatlán. Aristeo. Ajá, uno de... Ajá. Participó en la isla, pero no lo armó. Y luego ya en Exatlán y se hizo como toda... Ah, sí, la celebridad, ¿no? O sea, mira, podemos entender que a lo mejor, pues sí, que la rieguen ahorita, que hagan lo que quieran ahorita, posiblemente después lo jalen a otra reality y ahí sí se exitó. Y también otro de los motivos por los que se piensa que la isla va a fracasar es porque Televisa arrasó con la audiencia de realities gracias a la casa de los famosos. Que, pues como lo hemos dicho desde el inicio del episodio, o sea, Televisa... Dijo, a ver, yo soy el rey del reality. Televisa, la casa de los famosos durante meses... Creo que empezaron a la par, la casa de los famosos y Survivor. Survivor empezó por un poco antes. No, empezó... Como una o dos semanas antes. Y por eso andan augurando el... Digo que, por ejemplo, Hotel VIP de Televisa no es como que digas... A mí no me ha atrapado. Nadie está hablando de Hotel VIP, ¿verdad? No. Pero bueno... A ver, de la isla a Hotel Realty a Hotel Realty. A Hotel Realty. No, la isla. La isla. O sea, me da más como... Es que me gusta que esté así como en la selva y... Como que... Pero ahora va a ser en Turquía. ¿No hay selva en Turquía? No sé, clases de geografía. La isla de Turquía, ¿no? O sea, pero me llama la atención que sea así como en torno a salvaje, ¿sabes? Como que... Chido. Pero que nos dejen en los comentarios si opinan que la isla va a ser un fracaso o ustedes creen que les va a ir más chido. Déjenos así en nuestros comentarios. O ven la repetición de la casa de los famosos. A ver si ahora sí gana Sergio.